Mauro, contame cómo está viviendo Unión esta posibilidad de volver a enfrentar a Banfield después de haberlo superado en la Liga Profesional y ahora, bueno, un duelo más importante porque es para pasar en la Copa Argentina, el que pierde se queda afuera, ¿cómo lo están viviendo? ¿Qué tal, Banfield? Y la verdad que un partido atípico quizás, siendo que nos enfrentamos a este mismo rival hace dos, tres días, sabemos las características del rival, sabemos con lo que nos vamos a encontrar, así que estamos muy confiados con lo que podemos llegar a dar mañana. Justamente, ¿qué piensas que es lo positivo y lo negativo de enfrentar a un rival tan pronto, de haberlo enfrentado hace muy poquito? Sí, creo que es simple lo positivo que ya lo conocés y lo negativo que te conocés, así que obviamente va a quedar muy determinado, que el ganador yo creo que va a ser claro porque ya conocemos al rival. Unión tiene una particularidad en este campeonato, los tres triunfos que consiguió quizás lo hizo con equipos alternativos, por pensar también en las Copas, ¿por qué pensás que sucede esto? ¿Es también parte de la competencia que hay dentro del plantel? Sí, obviamente, competencia interna en la cual se nos exige a todos estar preparados para en el momento de agarrar la camiseta, como nos ha dicho Gustavo, cada vez que tienen la oportunidad hay que estar preparados y todos hay que estar entrenados al 100%, fuerte mentalmente porque en el momento que cuando te toque jugar hay que estar preparados y dar lo mejor de uno mismo. De tus inicios en Boca, ¿qué pensás que aprendiste para este momento que estás viviendo en Unión? No, yo creo que los inicios quizás es lo que me enseña a todos, a nunca darse por de vencido, a entrenar al máximo, siempre dar lo mejor de uno mismo y no agachar la cabeza, que creo que eso es fundamental cuando las cosas no te salen, quizás siempre hay que tirar para adelante y ser positivo que siempre hay algo mejor. Y también de tu paso por Uruguay, ¿qué podés rescatar? Y la verdad que una experiencia muy linda, fue mi primera vez saliendo de Boca y saliendo del país, obviamente que me llevo un muy lindo recuerdo con Cerro Largo, la verdad que un club de pueblo en la cual pasamos momentos buenos, momentos malos, pero yo creo que más buenos que malos porque al final del año logramos una clasificación en Libertadores que fue algo único para el club. ¿Qué pensás que le faltó para eliminar a Nacional en la Sudamericana? Yo creo que quizás nos condenó un poco el 2-0 de la ida, esos minutos al principio del partido nos costó bastante porque yo creo que quizás si estábamos un poco más concentrados no hubiéramos otorgado esos dos goles de ventaja que obviamente después, aunque no parezca, se hace cuesta arriba. Después en el partido de vuelta sufrimos un poco de la eficacia porque tuvimos muchas chances y bueno, quizás cuando pudimos hacer el gol y estábamos en nuestro mejor momento nos dieron un baltaza a agua fría con el gol de ellos y bueno, obviamente que después con el segundo gol ya creo que se nos derrumbó la ilusión. La Copa Argentina llegó a su décima edición y bueno, ¿qué podés rescatar del certamen? ¿Qué considerás de esta competencia? ¿Cuáles son los aspectos positivos? Y sobre todo, bueno, lo que marca la Copa Argentina y quizás lo que vivió Unión en la instancia anterior el hecho de haber empatado con Esportivo Las Parejas, que Esportivo Las Parejas les empató sobre el final y después lo pudieron ganar ustedes por penales. Esa competencia que se da en todos los equipos del fútbol argentino, ¿qué podés opinar del certamen? La verdad que el certamen es un certamen muy duro, muy parejo que a pesar de las categorías que pueda haber, que ha demostrado que a veces el fútbol es 11 contra 11 gana el que mejor juega o gana quizás el que tenga más suerte. Así que, como te digo, una competencia muy pareja en la cual no podés relajarte ni un minuto por más que en algún caso te toque jugar con un equipo de varias divisiones menos como nos pasó con nosotros, con las parejas. Así que siempre hay que estar preparado porque son todos a partido único y bueno, esto te puede llevar un gran premio que es clasificar Libertadores y obviamente salir campeón.